Estamos aquí viendo, con la afición americanista, si creen en verdad que el himno de la América es una copia del himno del Sevilla, ¿ustedes qué opinan? Si no lo han escuchado, se los voy a poner un pedacito para que se lo diga. Ese es el del Sevilla. Ese es... América. Sevilla. América. ¿Se parece? Sevilla. ¿Qué onda? ¿Se parecen o no? La tornada. Son similares a las tornadas, pero no, son iguales. Son igualitas, ¿verdad? Nada, nada. ¿Se parecen o no? No, yo creo que el Sevilla le copió al América. La tornada, la canción no, América, América, Sevilla, Sevilla, nada. Toma diferentes palabras, pero... O sea, usted es americanista y piensa que se parecen o no? Pero, bueno, es que yo opino que se parecen más bien en el sentido de la música y del cantante, no como tal el otro. Aunque Sevilla tiene 126 años. Este, sí, increíblemente, pero estaba en otro lado. Muy bien, no es el mismo. Os van a dar algo que no es el mismo. ¿Cómo quedan hoy? Bien. Ganamos 4-0. 4-0. ¿Optimista? Viento. Bueno, la letra sí cambia. Dame la letra. La letra sí cambia. ¿A dos no se parecen en nada? ¿No se parecen? Viento. ¿El pronóstico para hoy? América 2-0. 2-0. ¿Se quieren medir contra las chivas? Sí. ¿Sí? Sí, está fácil. Viento. ¿Campeones? Sí. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, compadre. ¿Cómo se parece? Yo digo que no. ¿Hoy cómo quedan? Voy a ganar 3-0. Viento. 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 Viento.